Una llamada telefónica por acá. Bueno. Buenos días, señor Martín Serrano. A sus órdenes. Pues aquí molestándolo y decirle que lo queremos mucho aquí en la casa. Y tengo tres hijos que cumplieron años esta semana. Erika Zarzaíñez, Vicente Zarzaíñez y Mauricio Zarzaíñez. Quisiera que les mandara una, o sea, mandarle una felicitación a ellos. Claro que sí. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Guadalupe Íñez. Guadalupe, ¿de dónde nos escucha? Estamos en la delegación Coyoacán. Ajá. ¿Y qué es lo que quiere oír para su felicitación? Quiero parar, este, parrana larga con la Lurian Gato. Con todo gusto, a sus órdenes. Muchas gracias, señor. Cuídese mucho. Igualmente. Orian Gato. Sí. Que si te vas de larga parranda, que nos invites. Sí. Permítame. Yo creo que vale más ir acompañados en estos tiempos tan difíciles. Música Se dice que borracho vengo parrandero, el vino parrandero, yo. Parrandero de parranda, larga, larga, la parranda, la que me cargo yo. Parrandero de parranda, larga, 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 la parranda, la que me cargo yo. Tres botellas para mis amigos, pa' mí el desprecio que tu amor me da. Las botellas para brindar, por ellas, por las negras penas de mi soledad. Parrandero de parranda, larga, larga, la parranda, la que me cargo yo. Parrandero de parranda, larga, larga, la parranda, la que me cargo yo. Parrandero de parrandero de parrandero. 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 Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Ay, todas las parrandas son largas, ya con esa denominación Pues sí, es exceso Lo malo es que durante, se ve larga después y cuando sientes los efectos Pero en el momento se te hace cortita No pierdes la noción Claro, pues sí Buen día Sí, a veces días Días, sí Sí, días que Y no te, no, como que te envuelves en una nube Y no, no te das cuenta de lo que estás haciendo Te sientes a gusto y ya, nada más Sí, cada rato es nuevo para ti Todo lo que vas ahí es nuevo, todo es nuevo Nada que, y luego pienso yo, bueno, te pasas días y noches sentado ahí donde mismo Y en tu casa no puedes estar sentado media hora en la silla Oye, yo recuerdo que una vez nos fuimos así, cuatro amigas, compañeras Nos fuimos a, en un viaje nos fuimos de, parando nos fuimos que a tomar un cafecito y que a cenar Después nos fuimos a otro lugar a tomar una cerveza Y luego nos fuimos a oír música en una rockola Y le seguimos y le seguimos Oye, cuando vimos ya había amanecido y llegamos en la mañana Pero, y a la hora que nos queríamos, este, dormir Porque dijimos, no, nos vamos a dormir, no dormimos en toda la noche Pues nuestro jefe nos dijo, vámonos Vámonos Vámonos